El organismo Ética y Transparencia informó su deseo de participación como observadores del proceso electoral previsto para noviembre próximo. Asimismo aclaró que no acatarán la ley de agentes extranjeros y trabajarán con fondos propios. La cosa es la siguiente, para explicarle a la ciudadanía, es como que mañana ilegalizaran la Coca-Cola. No te pueden ilegalizar la que te tomaste ayer, no sos culpable de nada por haberte la tomado ayer que era legal. Eso es lo mismo con la cooperación internacional, hasta ayer era absolutamente legal. Si querés hacerlo de ahora en adelante, que está prohibida la Coca-Cola, te tenés que ir a registrar como tomador de Coca-Cola, bueno, yo voy a dejar la Coca-Cola. Bueno, simple y sencillamente queda bien claro. Además, ve qué cosa, según la ley te das cuenta que no solo significa que si te registras como tomador de Coca-Cola, habrá Coca-Cola. No, 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 solo te registras y ellos decidirán si te permiten accesar la Coca-Cola. Entonces, en el fondo, no estás haciendo mucho registrándote porque ellos mismos después te van a cortar. O sea, ese es el primer paso y todos los demás los controla el gobierno. Entonces, de hecho, no vas a tener ningún financiamiento. Así que no andes de baboso, enfrenta las realidades. Se acabó el financiamiento externo, cumplir la ley y hacer lo que puedas hacer dentro del marco de la presente legislación. Eso, si vas a jugar dentro del margen del Estado de Derecho, la democracia y las elecciones. Si ya te vas por una medida más radical, pues bueno, obviamente ni vamos a hacer eso, ni estamos como para dar consejos en cosas que son tan ajenas a nuestra naturaleza cívica. Explican que es muy prematuro hablar del engranaje electoral desde este momento, puesto que aún queda camino por recorrer en los próximos meses. Si, por ejemplo, en el mes de mayo los partidos deciden que no juegan, la OEA dice no vale y se arma toda una cuestión, me imagino que es un ejercicio bastante básico de decir las elecciones no tienen calidad y todo el mundo está de acuerdo en eso y lo único que tienes que hacer es poner eso en un papel o desempolvar un informe viejo. Si las dinámicas cambian, si se hacen interesantes, entonces la metodología se ajusta a esas circunstancias. Es decir, el observador no observa todas las elecciones del mismo modo, las observa según su contexto y sus circunstancias. Y esa se va definiendo a lo largo del camino, no en febrero. Como por ejemplo ahora en un medio me preguntaban ¿y cómo ve el tema de la participación ciudadana? Bueno, en febrero para una fiesta que es en noviembre no me sorprendería que la gente esté pensando en otra cosa. Entonces, decir que porque la gente ahorita en febrero no se anda rasgando las vestiduras para ponerse en fila es porque sabe que la fila es un domingo en noviembre, no ahorita. Hay otra gente que tiene mucho trabajo previo, pero lo que es el elector puede tomar la decisión de ir a votar o no esa mañana. Entonces, en ese sentido, no es extraño. Marcos Medina, Noticias 12.